Tema número 2, estilos lyseferc. El lyseferc o liberal es un estilo donde el líder carece de compromiso. También es denominado un estilo pasivo y evitador o de políticas laxas, donde la autoridad relativamente es baja. Un líder lyseferc o liberal es una persona inactiva, evita tomar decisiones y la supervisión responsable de la organización, por lo cual no participa en el grupo y otorga total libertad a sus miembros. No obstante, es además un líder que proporciona los materiales necesarios y deja hacer su trabajo a sus empleados como ellos mejor lo crean conveniente. Hace un énfasis ponderado entre el desempeño laboral y el colaborador mismo. El líder asume a sus seguidores como indispensables. Desde allí, no hay interés de controlar sus actividades, ni sus características individuales, ni menos intentar cambiarlas. Entonces, se trata de un líder que entrega voluntaria e intencionalmente el poder y la autoridad al grupo u organización sin perder completamente el control, de tal manera que queda libre de toda responsabilidad cuando la empresa u organización no se encuentra funcionando eficientemente. Las características que lo identifican principalmente son la delegación del poder, el desinterés y evasión de responsabilidades. No marca objetivos claros, ni metas con claridad. Es ineficaz para resolver conflictos, ya que trata de evitarlos de cualquier forma y da poca o nula dirección de trabajo. Por lo tanto, los resultados de su liderazgo pueden ser comprendidos de la siguiente forma. Si se compara con los estilos democráticos y autoritarios, demuestra que el estilo liberal produce menos concentración en el trabajo, deficiente calidad de desempeño y menos satisfacción. El desarrollo de un estilo liberal puede ser satisfactorio siempre y cuando las personas estén calificadas para realizar su respectivo trabajo. En consecuencia, algunos autores concuerdan que el comportamiento de este líder se asemeja al liderazgo transaccional donde existe un intercambio del líder con sus seguidores en términos de transacciones, relación costo-beneficio. Se presenta un reconocimiento contingente que incluye premio o castigo. Se negocian roles y gerencia por excepción pasiva donde la intervención del líder solo se hará efectiva cuando el problema se transforma en serio. Espera tomar acciones después que el error que se ha cometido u otros problemas han aparecido para así justificar el llamado de atención. Nos vemos en la próxima.